Se preparan señores, Alejandra Baigorria y Michelle Soiter. Se viene el clásico de todos los tiempos en combate. Ya está lista Michelle, ya se prepara la patrona Alejandra Baigorria en el duelo que nadie quiere perderse. A estas dos mujeres, que además de hermosas son muy fuertes, las vamos a ver sobre el círculo. Vamos a ver cuál de las dos es capaz de poner a la otra, a su rival, fuera del círculo. ¿Todo listo para que el Perú quede paralizado? Michelle y la patrona Alejandra se enfrentan a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Ajá! Vamos, ajá, aquí no hay lugar para bromas. Dios santo, pero se prensa una... Ya se tomaron. Ya se tomaron. Se han neutralizado en el mismo... Cuidado con Abortar. Punto de inicio. Este enfrentamiento viene para abajo. A ver. Dios santo. Alejandra se coloca en la parte superior, pero se recupera Michelle. Las dos ahora. Miren cómo se prensa. Ajá. Vamos a ver otra vez. Michelle ahora encima. Impresionante, ¿ah? Se detienen. Toman un segundo aire. Michelle y la patrona Alejandra. Impresionante. Una Alejandra más aguerrida. Hemos visto el día de hoy este Mr. K. Vamos a ver. Las dos en el mismo punto de inicio. Alejandra intenta tomar la de la pierna. Michelle ha neutralizado a Alejandra. A ver, otra vez intenta Alejandra. Retira la pierna. Estira la pierna, Michelle, para no permitir que Alejandra la tome. No permite. Ahora sí la tomó. Ahora sí la tomó Alejandra. Logró lo que quería Alejandra, tomarla a la pierna, pero todavía está neutralizada. Impresionante lo que vemos en este momento. Entra Alejandra, Valgorria. Alejandra quiere sacarle el brazo a Michelle. Y Michelle parece que la quiere levantar. Dos guapísimas combatientes, pero a la hora de la hora, Mr. Pid, se convierten realmente en unas fieras cada una. Michelle está en la parte superior. Y Pancho Rodríguez le da algunos consejos a Alejandra. Exacto, Pancho le da consejos a Alejandra Valgorria. A ver. Alejandra intenta tomar la de la pierna a Michelle. Michelle adopta la posición de dominante en estos momentos. Pero usted sabe, Renzo, que cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa, Mr. Pid. Cualquier cosa, como bien lo dice usted. Cualquier cosa. Pero definitivamente estamos viendo una Alejandra Valgorria. Creo que con una energía distinta a la de la semana pasada. Se ha empezado el día lunes, creo que con fuerza. Ya antes las habíamos visto enfrentarse. Y Michelle la sacó rápidamente, pero sin embargo en esta oportunidad... Vamos a ver. Michelle intenta pararse. Michelle intenta levantar en peso a Alejandra, pero ella, desde el suelo, ha neutralizado también los movimientos de Michelle. Impresionante, ¿eh? Realmente lo que estamos viendo es impresionante. Tremendas combatientes. Cada una mejor que otra. Y dejando en claro algo, me sorprendí que esta temporada es muy corta. Sí. Muy corta. Por lo tanto, ninguna quiere dar ventajas. Y ya estamos viendo a Alejandra recuperada, físicamente acercándose a su mejor rendimiento. Ambas agotadísimas, ¿ah? Ahora Michelle escucha los consejos de André Castañeda. Y Alejandra se mueve, pero como un gusano, para tratar de empujarla a Michelle Seifer, que no se deja. Alejandra la toma de la pierna a Michelle. Michelle empieza a pararse lentamente. Pero Alejandra sabe que sujetándole la pierna a Michelle puede neutralizarla. Ya se ve el cansancio por parte de ambas. Ajá. Se recupera Alejandra. Se recupera Alejandra. Y Michelle trata de llevar a Alejandra... Al límite, ¿ah? Al límite. Al límite. Se soltaron. Se soltaron y todo inicia. Todo se inicia nuevamente. Es impresionante, Mr. Pita. Impresionante. La capitana del equipo rojo contra Alejandra Balborra, que fue considerada durante muchas temporadas como la mejor combatiente. Parece que quiere recuperar ese título. ¡Vamos, la tribuna verde! ¡No se escucha la tribuna verde! ¡La tribuna roja, vamos! Alentando a Michelle y a Alejandra. Parece que se define. Parece que se define. El primer duelo lo ganó Pancho Rodríguez. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Cualquier cosa podía pasar. Dios santo, impresionante, Mr. Pita. En el suelo, casi Alejandra la pone fuera de competencia. Cualquiera pudo haber salido, pero ninguna dio su brazo a torcer. Esto es impresionante, Mr. Pita. Otra vez las dos calzadas. Coman un segundo aire. Se han neutralizado. Muy pareja la competencia. Una vez lo vimos a Eric Sabater y a Mario Hart en un cuadriatro, en un ring de box. Ahora lo vemos en el círculo. Las parejas. Alejandra Balborra. Michelle y a Alejandra. A ver. Lo empatará Michelle. Alargará la diferencia para el equipo verde de Alejandra. No sé, Mr. Pita, pero luego de ver esto, me queda más que claro que pareciera que Alejandra Balborra nunca hubiera tenido ninguna. Vamos entonces. Michelle y a Alejandra. Definiendo la competencia. ¿Acaso será el último enfrentamiento de la jornada? Vamos. No lo sé. Si Michelle gana, se produciría un empate. Si Alejandra gana, estaría asegurando la victoria en esta prueba. Vamos, Mr. Pita. Vamos, Michelle y Alejandra. Vamos a ver quién se llevará el triunfo. Michelle o Alejandra. Las dos se han neutralizado. Pero cualquier cosa puede suceder. Estamos en el último enfrentamiento de la jornada. 1 a 0 está ganando el equipo verde. Y el primer punto se lo dio Pancho Rodríguez. ¿Será acaso el segundo punto que se lo da Alejandra? Michelle le permitirá a Alejandra lograr el segundo punto. O logrará ahí el empate. Dos mujeres muy fuertes, impresionantes. Michelle tiene que buscar el empate sí o sí. Sí o sí. De lo contrario, esta prueba se le estaría llevando el equipo verde. Alejandra puede asegurar la victoria. Vamos, últimos instantes. Últimos instantes. Michelle parece. A ver, a ver, a ver. Alejandra inteligentemente casi, casi la pone fuera de competencia. Con un movimiento maestro. Pero se dio cuenta Michelle. Vamos a ver. Intenta Michelle. Intenta levantar a Alejandra. Pero Alejandra tiene neutralizada la pierna izquierda de Michelle. Por lo tanto, no la deja levantarse. Ahora es Bruno Agostini quien aconseja a Michelle Schoife. Mario Hart, Alejandra Rigor. Y cada uno dándole sus respectivos tips. ¡Uy! Ajá, se soltaron. Se soltó Michelle ahora. Vamos a ver. Se define la competencia. Las dos en igualdad de condiciones. Alejandra y Michelle. La quiere hacer tocar la colchoneta con la muñeca. Michelle quiere hacerla tocar la colchoneta con la muñeca. Pero Alejandra Valgorria no se deja. No se deja. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si lo puede hacer Michelle. Se resiste Alejandra. Se define la competencia. Se levantó Michelle. Dios santo. Esto es súper súper. Vamos a ver otra fórmula. Ahora sabemos quiénes llevan los calzoncillos en la relación. Michelle por su parte y Alejandra por la suya. Tienen los pantalones en la relación. Intentará otra fórmula Michelle. Y se recupera Alejandra. Se recuperó Alejandra. Esta prueba, este enfrentamiento que se inició antes de las 9 y 5. Es impresionante. Llevamos 7 minutos de competencia. El físico que hay que tener para esto. La determinación, Mr. Pink, que hay que tener para esta prueba. Y que está demostrando tanto Alejandra Valgorria como Michelle Schoifer. Es impresionante. Vamos muchachas. Que se define la competencia. La gente del equipo verde. Vamos, no la escuchamos. La tribuna verde, la tribuna roja. Vamos a ver, se define. Michelle intenta. Alejandra se ha recuperado. Y Alejandra se levanta. Se levantó Alejandra. Y ahora asume. Alejandra asume la postura de dominante. Y Michelle aguanta. Se intercambiaron los papeles. Quiere hacer lo mismo que creo Michelle quiso hacer con Alejandra Valgorria. Y parece que lo va a conseguir. Parece, va con todo. Impresionante la fuerza con la que Alejandra Valgorria está tratando de sacar a Michelle Schoifer. Parece, parece. Le falta muy poco. Le falta muy pronto. Y... Punto por el equipo verde. ¡Alejandra! Impresionante. Michelle se va. ¡Alejandra Valgorria! ¡Casi, casi de manera milagrosa logró derrotar a Michelle! A ver si le traemos un poquito de oxígeno a Alejandra Valgorria. Mientras que Michelle Schoifer se va a fastidiar. No sé por qué. Porque perdió de repente. Porque creo que he visto un enfrentamiento muy parejo entre ambas. Simplemente fue Alejandra Valgorria quien se llevó esta prueba. Eric Sabater. ¿Qué pasa con tú que la conoces más, obviamente, que nosotros? ¿Qué le pasa a Michelle, ¿sabes? No, parece que está enojado por algo. Por haber perdido, tal vez. Sí, es algo aparte del programa. ¿Fuera del programa? Sí. Bueno, más adelante habrá que ver qué es lo que ha pasado. Pero ese es el momento en el que Alejandra Valgorria derrota a Michelle Schoifer. Esa es la Alejandra que todos conocemos. Se hubiera visto la cara que tenía de fiera. Y ahí le hace tocar con la cabeza la colchoneta. Era para cualquiera, señor. Totalmente de acuerdo. Alejandra... Yo voy a sacar quieta y nomás sale. Pero igual, felicitaciones, señorita Valgorria. Ambas, ¿ah? Tanto Alejandra como... Felicitaciones, Michelle Schoifer. Michelle y Alejandra creo que han hecho un muy buen papel. Bueno, no sé preguntarle mucho por qué debe estar exhausta a Alejandra, pero de verdad... Esa creo que es la Alejandra Valgorria que todos conocemos. Sí. Hoy día mi papá me dijo... Gáname solo una prueba. Y le hice por ti, papi. Por ti, mami. Por ti, mi totita. Usted me da la fuerza. Felicitaciones, descansa. De verdad, impresionante, ¿ah? Esta prueba se la lleva el equipo verde. El equipo verde y esta competencia... El equipo verde se lleva a la competencia final. ¿Qué habrá pasado con Michelle Schoifer? Mañana, entonces, lo sabremos. ¿A quién combate? Porque combate es... ¡Bocat! Impresionante. Y quiera pasar también con ambos barrios, con ambos distritos. Mi querido jefe, ¿cómo queda el día de hoy? El día que era empatado, señor. Mañana lo definimos. Mañana lo definimos, entonces, porque se ha producido un empate entre ambos equipos. Felicitaciones a Alejandra Begora. Felicitaciones a Michelle Schoifer también, porque ambos lo hicieron sumamente bien. Hasta mañana, Mr. Pete. Repítalo. Combate es... ¡Bacán! Gracias, Mr. Pete.